día de siloé cali colombia estamos acostumbrados el cable está parado recuerden que hoy hasta el próximo martes el cable seguirá sin operación debido a la vigilancia que tiene el cable no lo hicieron en un buen tiempo seguimos ejercicios para ustedes para todos ustedes hoy jueves 8 de diciembre de 2022 desde la barrera de siloé cali colombia